Baila, banda, goza, goza, mi amor ¡Eso es el pato! ¡Eso es el pato! ¡Eso es el pato! Maldito de haberme conocido a ti solita de haberme querido alegro tantos amores yo no me acuerdo ¿por qué te querido? Habiendo tantos amores, yo no me acuerdo por qué, por qué no ¿Y qué dice la familia Amador en el sur de Bolivia? ¡Aribita! 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 Maldigo de haberte conocido a ti solita y haberte querido Maldigo de haberte conocido a ti solita y haberte querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido Habiendo tantos amores yo no me acuerdo porque te querido